Y la poesía era la antología de poetas africanos, el libro. Está todavía en nuestra biblioteca. Cuando abrí el libro, estaba esta poesía. Por favor, les pido que presten atención a las palabras. Por eso digo que las casualidades no existen. Dice así. En principio es de un poeta senegalés. Hay muchos senegaleses en Argentina. Una comunidad muy grande. Es de David Job. Está dedicada a mi madre. Y dice. África. Mi África. África de los altivos guerreros en las sabanas ancestrales. África que mi abuela canta al borde de su río lejano. Nunca te he conocido. Pero mi mirada está llena de tu sangre, tu bella sangre negra a través de los campos de ramada. La sangre de tu sudor, el sudor de tu trabajo, el trabajo de la esclavitud, la esclavitud de tus hijos. África, dime África, ¿eres tú, pues, esa espalda que se inclina y se tiende bajo el peso de la humildad? ¿Esa espalda temblorosa con rayaduras negras que dice sí al látigo en los caminos del mediodía? Entonces, gravemente, me respondió una voz. Hijo impetuoso, ese árbol joven y robusto, ese árbol allá lejos, espléndidamente solo en medio de flores blancas y marchitas, es África. Tú África que reverdece, que reverdece pacientemente, obstinadamente, y cuyos frutos tienen poco a poco el amargo sabor de la libertad. ¡Gracias!